El Papa Francisco fue operado el miércoles de una hernia abdominal. El servicio de prensa del Vaticano indicó que la cirugía al sumo pontífice terminó sin complicaciones, luego de tres horas. La intervención incluyó una laparotomía, que consiste en una incisión en el abdomen y la colocación de una prótesis. Las audiencias de Francisco, de 86 años, fueron anuladas hasta el 18 de junio por precaución, ya que deberá permanecer varios días hospitalizado. El número 2 de la Santa Sede, Petro Parolin, dijo que el Papa retomará el ejercicio de su ministerio, aunque sea desde la cama de hospital, a donde se le llevarán los casos urgentes. El Papa dirigió como cada semana la Audiencia General de los Miércoles y saludó a los fieles a bordo del Papamóvil, antes de ser llevado al Hospital Gemelli de Roma. En 2021 ya estuvo ingresado unos 10 días en ese mismo hospital para someterse a una operación del colon, en la que se le extirpó una parte del mismo. El pontífice admitió que en esa ocasión sufrió secuelas de la anestesia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!